Hola amigos, aquí les presento a Pichi Ok, Pichi Napi aquí, rápido más o menos va Pues aquí andamos, yo soy luchador en español en inglés ya se sabe Calvary Fire Pues andamos aquí un rato en la nieve y nomás les quería mostrar aquí abajo Vamos a ver o que? Vamos a ver, vamos a ver No, quería probarme King Kong por ahí Comiendo osos King Kong comiendo osos, King Kong soy yo No, aquí anda el Aquí está haciendo más frío porque el viento se viene para acá Mírate nomás aquí Aquí nomás tengan cuidado Aquí nomás tengan cuidado Mira, enfocarlo para abajo Ahorita lo voy a enfocar para abajo para que vean Miren Mira como se ve para abajo Y allá como te vas a escapar si te vas a correr abajo en un carro Te vas a matar allá abajo O sea Si no te matas de la caída En un caso de que yo me caiera para abajo Yo trataría de agarrarme de un arbolito de esos Pero si acaso voy por en medio Yo lucharía por llegar a un lugar así Yo lucharía para arrastrar El lago La angustia del lago Témele guantes Tenga cuidado Porque si se resbala en esas cosas La nieve no los va a detener porque la nieve resbaliza Y eso si los va a llevar Ok, vamos a enfocar el lago Si Si la vas a llegar Está haciendo frío fíjate Mira, mira como se ve Chéquame Que mueve mucho porque como ya está bien lejos Pero de aquí no la vemos bien Pero de aquí no la vemos bien Una buena bañada en ese lago ahorita Miren nada más como está la montaña Vamos a ver Y allá arriba que había Pura nieve todavía Allá donde estabas en el árbol Ajá Ahí creo que va a ir al baño ¿Vas a abonar el árbol? No Se escondió Se va a currucar Se va a currucar Ahí está Ahí lo van a hacer a currucado Hasta apela los ojitos para atrás Se van a caer Se van a caer Se van a creer que El agua no llegó al suelo cuando se convirtió en hielo ¿Qué? El agua no llegó al suelo cuando se convirtió en hielo El agua no llegó al cielo cuando se convirtió en hielo El miado No Lo que dice Ya entendí El miado no se convirtió en agua cuando llegó al suelo Porque se convirtió en hielo Que trabalengua más loco el de este ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos para otro lado o qué? ¿Tienes ahí fotos mías ya? Sí, pero si quieres otra yo te la saco Aquí, aquí Le estoy sacando fotos a este Ahí está una, ¿ok? Listo Diablo qué bonito se ve Si Si Permíteme Si Si